¡Sí! ¡Ay, cabrón! ¡Sí! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Está bien. ¡Sigue tu madre! ¡Ah! ¡Más de allí! ¡Ábre el Señor! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pinche pendejo ignorante de mierda! ¡Muchas gracias! 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 ¡Sorcerete! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Salíte ahí, señor! ¡Salíte, salíte! ¡Salíte, salíte! ¡Salíte, salí來了! ¡Vamos esteimar! ¡ earningsamız! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Emonio! ¡Chines actuales! ¡Apuro! ¡Apuro! ¡Venga! ¡Elembriado! ¡Vamos! ¡Échalo! ¡Ya está, demonio! ¡Ya está, demonio! ¡Cuéntame! ¡Gracias! 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 El triunfo en esta lucha, señoras y señores, para el infierno eterno. Gracias.